Bien, pero tarde, lo tenía que haber sacado mucho antes, hizo lo que pudo en un momento en que el equipo ya estaba muy encerrado atrás, el equipo contrario y tenía pocas posibilidades. Yo creo que lo tenía que haber sacado mucho antes, pero lo vi suelto, lo vi suelto, yo me lo esperaba un poquito más nervioso, lo vi suelto. A mí estuvo su periódico Jesús Nava, que fue el único que se entró pelota, corría la pelota por la banda, como tiene que ser ahí, ya después si no entra la pelota ya no es asunto de él ni de nadie, para mí fue el mejor, o uno de los mejores. Bien, yo lo vi bien, pasé el primer partido de los mundiales, estuvo, vamos, no encaró mucho y se fue mucho, pero vamos, estuvo bien, me faltó el golito ese que estuvo a punto de marcar, pero estuvo de categoría, lo vi bien, muy bien. Oh, fue bueno, fue el mejor, entró de revulsivo y entró totalmente a por todas. Hombre, junto con Silva yo creo que fue el mejor de España y bueno, hizo los pases un poco defectuosos, pero bueno, y tampoco había rematador, pero muy bien, mientras siga en esa línea yo creo que puede ser grande el mundial. Hombre, la actuación de Navalle estuvo muy bien, lo que pasa es que no tenía nadie que pudiera rematar los centros, por eso todos los centros que hacía, hacía hacia la parte de atrás del área, hacia el centro del área, hacia la parte de afuera, y por eso, pero vamos, la actuación fue bastante buena, además de ser que lo vivía bastante. Pues me pareció que fue un revulsivo para el equipo, pero los centros es que no los daba en medio o no sabían situar los delanteros en condiciones de rematar, pero vamos, él hizo bastante, vamos, dentro de lo que hizo el equipo en general. Ese es tan preciso en la selección como el Comé, ese es un furbolita que ha dado Andalucía. A mí me parece que cumplió, hizo un buen partido, el tiempo que estuvo en el campo hizo un buen partido, de nada más que por la banda de Fordamucho y además los centros que tiene, que es único en España y en Europa. Increíble, fue el revulsivo de la selección, además que está pidiendo la titularidad ahí en la selección, me encantó, a mí me encantó, y más como sevillista, y de su pueblo todavía más. Me pareció bueno, realmente bueno, quizás no tuvo todas las oportunidades que debiera de haber tenido, pero muy bueno, la verdad bastante buenecito, ¿no? Bueno, pues yo creo que la aparición de Naga fue un poquito tarde, porque yo lo había puesto desde el principio, porque desde que salió a los 15 minutos de la segunda parte, le dio más profundidad al equipo, y la verdad es que España tuvo más llegada que cuando jugaban con más centros con pizas, por el medio. Naga 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 Naga